Pues hablamos ahora de boxeo. Guillermo Guevara venció y convenció en Toledo. El pasado viernes, el boxeador del Fight Club Albacete se desplazaba hasta Toledo para disputar un combate en categoría joven 74 kilos. El rival fue José Enrique Aluisa, boxeador madrileño de la prestigiosa escuela de Pablo Huracán Navascoés. Pese a ser inferior en peso, Guille superaba en altura y envergadura al madrileño. Se sintió cómodo durante todo el combate, el cual dominó los tres asaltos, llevándose la victoria por puntos en decisión unánime de los jueces.